He confiado en el penalti, ¿vale? Iba muy confiado. Y hasta allá donde la iba a tirar, pero cuando he visto que el portero se lanzaba a un lado, o sea, se me ha entrado el miedo y me he resbalado y le he dado al otro lado sin querer. Pero cuando te ha resbalado has visto que entraba o hasta... He visto que entraba, he visto que entraba. Y lo que importa es marcar el gol, el penalti, ¿no? Pues así ha sido. Oye, vaya partido peleado, ¿eh? Hasta el final. Sí, peleado. Desde ayer ya han hecho un buen partido, nuestro equipo también, pero yo creo que nuestro equipo ha merecido más la victoria. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Quieres un rival ya en semis? ¿Has pensado quién nos puede tocar? No he pensado, pero sé que el rival que nos toque lo daremos todo por ese rival y ganaremos. Haremos cueste lo que cueste. ¿Un mensaje para los aficionados que te están viendo desde casa? ¿Mensaje? Pues que nunca paren de luchar por sus sueños, como yo he dicho que es estar en la Liga Promises. Gracias y enhorabuena, campeón. De nada. Gracias.